Buenas noches, esta semana se está celebrando, valga la redundancia, la Semana de la Educación Artística y hemos invitado esta noche a la directora del Colegio Artístico, Dora Ponce, para hablar no solo de las actividades sino también de la transformación que ha tenido este colegio tan emblemático para nuestra ciudad y para la región. Buenas noches, Dora, ¿cómo estás? Buenas noches, Udo. Muy bien, aquí encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por venir. Primero que nada, han tenido una semana que ya empezó bastante movida y va a terminar, creo que mañana serán las actividades. ¿Cómo ha estado el movimiento? ¿Cómo se ha visto no solamente el trabajo interno del colegio sino también porque ha estado abierto al público? ¿Cómo ha estado el público? A la comunidad. Sí, hemos tenido bastante gente que ha ido a nuestras actividades. Comenzamos el día lunes mostrándoles la música docta, la música seria, en la cual se presentaron en dúo, en duetos, en tríos y también el inicio de la orquesta sinfónica de nuestro establecimiento, en la cual estuvieron aproximadamente 70 estudiantes. Ah, excelente. Sí, fue por primera vez que fue escuchada, cuyo director era un profesor de nuestro establecimiento, el cual es, bueno, es primera vez que está con nosotros. Ah, ya, el profesor nuevo. Un profesor nuevo, Javier Galeas. Ah, excelente profesor, excelente profesor. Claro, claro. Y también en piano que se presentó el profesor Luis Palacio, que también estuvo dirigiendo el profesor Orlando Navarrete, estuvieron la profesora Jimena Soto, Evelyn Sepúlveda, Alberto Aguirre, bueno, variados profesores que apoyaron esta actividad que fue el día lunes de iniciación. Fue para nosotros realmente, ese inicio fue maravilloso. Como nunca en nuestro auditorio que le hemos puesto Humberto Leiva Castro. Excelente. Oye, bueno, esta semana llena de actividades, pero yo quería entrar a hablar otra cosa contigo que es bastante más profunda, importante, y que a lo mejor esta semana es un símbolo de este cambio, de lo que ha sido este nuevo colegio artístico. Sabemos que todavía tiene nombre liceo, pero es un colegio porque hay básica y también secundaria, por lo tanto, es más un colegio. Pero este colegio que había sido emblemático en nuestra región, de ahí han salido varios artistas connotados a nivel nacional incluso, había estado prácticamente cinco años sufriendo, porque eso fue, uno vio cuando protestaban los papás, cuando protestaban los alumnos, los mismos profesores, porque estuvieron peregrinando en distintas partes, obviamente no se pudo desarrollar el trabajo de manera óptima por las condiciones en que estuvieron, pero hoy partieron con una casa nueva absolutamente bien implementada y además, por lo que estoy escuchando, con profes de excelencia. Así es. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo lo vivieron ese proceso duro y ahora esta nueva etapa. Bueno, fue bastante difícil estos casi cinco años de estar de un establecimiento a otro, pero eso nos ayudó y creo que fortaleció al mismo establecimiento, porque tuvimos una cantidad de alumnos cautivos que estuvieron siempre con nosotros y también de apoderados, que jamás dejaron de estar con los profesores, con los administrativos, con la comunidad del colegio artístico. Y ahora, este regresar a nuestro establecimiento, a nuestro origen, es como un renacer. Los niños están todos muy contentos de este nuevo establecimiento en el cual tenemos las condiciones, pero más óptimas que pueda ser. Es una infraestructura nueva, como dicen algunos de paquete, recién, claro, todo nuevo, todo impecable. Los niños, lo que más les ha gustado, una de las cosas que es, una es el auditorio que tenemos, las salas y los baños especialmente, que para ellos ha sido maravilloso. Sí, porque hay que decir que la mayoría, lamentablemente, en la mayoría de los colegios municipales, los baños dejan mucho que desear. Y más encima de ustedes, que estuvieron de allegados recorriendo distintos establecimientos, obviamente, es una cosa, aunque suene como básica, ¿no? Pero realmente es importante para los niños. Yo que tengo hijas todavía en edad escolar, para ellos es un tema que causa los baños, ¿no? Así es, así es. Pero para nosotros, bueno, es como un antes y un después. El antes nos ayuda para mejorar todo lo que tenemos y para también tomar lección de lo que tenemos que cuidar. Porque se vivió una situación bastante triste, pero hoy día el colegio tiene que tomar lección de ello. Y por lo tanto, ellos también tienen que ser responsables de nuestro establecimiento y también lo tienen que cuidar. ¿Tú crees que los alumnos están valorando eso por el mismo costo que significó todo este tiempo? Hoy está este nuevo edificio tan hermoso, tan bello, tan completo además. ¿Ellos le han dado un valor especial? ¿Sienten que costó y por tanto... Sí, especialmente a todos los estudiantes que estuvieron en estas distintas actividades cuando estaban de protesta. Por supuesto que ellos le han dado un valor muy grande. Para ellos es su establecimiento y le han puesto en estos momentos todo, todo el ánimo, toda la rigurosidad para mostrar lo talentosos que ellos son y que siempre fueron talentosos. Lo único que es que estábamos en condiciones anteriores paupérrimas, pero hoy día estamos en la otra cara de la moneda, en que estamos muy bien y los niños pueden hacer sus actividades con todo gusto. Y tienen su colegio, el lugar donde ellos pueden trabajar. Su casa. Su casa, claro. Sentirme que estoy aquí y no sentirse de allegado. Ahora no, este es mi colegio, yo puedo trabajar aquí, yo puedo quedarme, podemos hacer nuestras actividades, podemos hacer nuestras reuniones de apoderado a la hora que deseemos, nos podemos quedar hasta la hora que queramos, podemos hacer muchas cosas que antes no pudimos, pero hoy día sí. Y en este esquema, este renacer, como dices tú, del liceo artístico, bueno, ya se están viendo sus frutos. O sea, ya acabas de decir que partió la arquitecta sinfónica. O sea, rápidamente esa semilla que estuvo siempre con el colegio se está dando sus frutos muy rápido y veo que también, como te comenté recién, están reforzando todo lo que es el cuerpo docente del colegio. Cuéntanos, bueno, escuché que están los de siempre también, ¿no? Está el Palacio, don Pedro Ampuero, don Orlando Navarrete, don Carlos Hermosilla, el de guitarra clásica. Y tenemos algunas personas que también han sido muy premiadas, como Guillermo Rodríguez, que es profesor de las artes visuales, Marta Marín, que es una profesora también muy reconocida y que también trabaja todo lo que es patrimonio. Y nuestra parte autóctona, nuestra también, propiamente tal. Tenemos a la señora Sandra Rodríguez, que también ella es una gran ceramista. Tenemos a profesores que han venido desde Santiago y ellas se atrevieron a estar con nosotros, como es Paulina González, que es la profesora de danza, y Gabriela Espinosa, que es la profesora de teatro. Excelente. Y bueno, escuché que está Galea, que ya... Javier Galea, Mauricio Barrios, Jimena Soto, Alberto Ríos. Sí, exactamente, como Cooper, claro, el bajista. Sí, o sea, tenemos un... estamos como con mucho ánimo, con mucho agrado, con mucha fuerza. Miguel Platero, exactamente. Él está en toda la parte que es coro, canto, pero aparte de que ellos tienen su propia especialidad, pero ellos hacen todo lo demás. La profesora Evelyn Sepúblia, que es de piano, también. Entonces, existe una coordinación y creo que esto es como ha sido un despertar nuestro. Estamos con todo el ánimo y todos los días como que estamos encantados, especialmente que ahora hemos puesto en marcha en la Semana de la Educación Artística. El lunes fue toda la parte de la musical. Ayer fue lo de las artes visuales, donde los niños también participaron. Ellos también trabajaron, trabajaron con algunas cosas plásticas, trabajaron con pintura, dejando algunos recuerdos ahí. También pintaron sus poleras, los chiquititos, de básica. Entonces, todo eso como que a nosotros nos ha... todos los días estamos con mucho más ánimo. Y los profesores también encantados con todo ello. ¿Cuántos alumnos tienen hoy en el colegio artístico? Hoy día aproximadamente casi 400. 400 entre básica y media. Y ustedes tienen un cupo de matrícula, ¿hasta cuánto más o menos el que pueden...? De acuerdo a nuestra realidad, aproximadamente 420 alumnos. O sea, están justo en el límite de la capacidad. Sí, sí. Pero me imagino que ahora con estos nuevos aires van a tener harta demanda para el próximo año, ¿no? Sí, hemos tenido harta demanda. Y lamentablemente, como hay cursos, especialmente los de enseñanza media, como los alumnos ya venían desde hace mucho tiempo, no hubo casi cupos para ellos. Porque están totalmente escopados. Pero sí hay que dejar en claro que los estudiantes que ingresan al liceo artístico tienen que tener un perfil artístico. Tienen que tener su currículum como artista. Claro, porque nosotros estamos formando a ellos en esa área. Es nuestro sello. Aparte de que tenemos otros sellos más, pero uno de los más importantes es el sello artístico. ¿Cuáles son las horas que ya están con casa nueva? Porque antes la meta era tener casa. Sí. Y yo veía que peleaban, y los apoderados protestaban, los alumnos también. La meta era tener casa. Ya está la casa. Sí. ¿Cuál es la siguiente meta que tienen como colegio artístico? Formarnos como un centro cultural ariqueño que irradie el talento a nivel tanto local, regional, nacional y después internacional. O sea, en primera etapa recuperar lo que históricamente fue, que siempre marcaron a nivel local. Marcaron un hito, un antes, pero eso como que se perdió. Durante todo este tiempo se perdió. Entonces ahora queremos volver a hacer lo que era el liceo artístico. Recuperar esa idea. Un faro en el cual demostrar lo que es el arte, pero el buen arte. Claro, porque hay mucha gente que cree que el arte, esto es más desordenado, pero el arte exige disciplina. O sea, no hay ningún desarrollo de ninguna expresión artística sin una disciplina súper fuerte. Y de hecho creo que una de las grandes fortalezas de la disciplina que pueden enseñar ustedes es precisamente esto del orden, las horas de estudio. Porque uno no puede copiar en el arte, porque si no estudia ahí no puedes tocar, no lo puedes expresar bien. O sea, de verdad genera una disciplina muy importante. Y en ese sentido, un poco también esto de salir hacia afuera tiene que ver con cambiar esa imagen. Claro, es cambiar la imagen de que vean que los niños lo que están haciendo es con orden, con disciplina, con rigurosidad. Que hay un tiempo dedicado para ello y a veces un tiempo mucho más allá de lo que son las clases. Eso es normal y lo digo por experiencia personal. Una de mis hijas también desarrolla eso y después en la casa está dos o tres horas más estudiando. O sea, uno entiende que es una pega fuerte la de los niños que desarrollan el arte. Yo diría hasta mucho más por sobre los que estudian otras materias. Y respecto a los espacios que tienen, porque lo otro increíble y bueno de este proyecto es que tuvieron un auditorio. Y eso genera inmediatamente un atractivo porque se puede abrir hacia la comunidad. ¿Están en esta perspectiva de siempre tener actividades culturales para la gente, para toda la gente que pueda asistir al colegio? Sí, tenemos esa impronta. Queremos nosotros mostrarle a la comunidad lo que el Liceo Artístico está haciendo. Entonces tenemos diversas actividades. En este momento las actividades que estamos realizando se han abierto a la comunidad. Hemos hecho con entrada liberada para que vayan a ver nuestro establecimiento y los distintos espacios que tenemos. Porque como les dije anteriormente, el auditorio fue un lugar. Hoy día también tenemos en el patio central. Otro día tuvimos en nuestras salas, que son salas de artes, de teatro, de dibujo-pintura, de multipropósito, de violín, de cuerdas frotadas, para coro. Entonces están adaptadas para ello. Y para ir terminando, en la perspectiva de los requerimientos a futuro, porque siempre hay requerimientos, más allá de que ahora está todo cero kilómetros, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes en los planes futuros o necesarios de inversión en el colegio para que se siga potenciando? A lo mejor ya no tanto en infraestructura, pero sí también a lo mejor lo que están planteando ustedes de sacar el colegio hacia afuera, de llevarlo fuera incluso de la región. Claro. ¿Qué perspectivas tienen en esa materia como colegio? Bueno, nosotros queremos proyectarnos más allá de la región. Digamos que, como nosotros, aquí hay una cultura muy grande y aquí Arica especialmente tiene una riqueza de todo lo que es nuestro patrimonio cultural y artístico. Entonces queremos hacer una triada, podríamos decir, entre Perú, Bolivia, Chile. Y no solamente, bueno, esa triada, sino que salir a nivel nacional y también, como dije anteriormente, a nivel internacional. Porque creo que nosotros con nuestros vecinos tenemos muchas cosas en común, especialmente nuestras, propias de la región. Quieren que nuevamente el colegio artístico, como fue alguna vez, era el embajador cultural de nuestra ciudad, porque los eventos importantes, bueno, aparte de los concursos, ¿no? Pero además siempre han invitado a eventos en otras ciudades, precisamente por la calidad de la formación de los músicos, sobre todo, que eran los más conocidos que salían de afuera. Correcto. Eran embajadores que dejaban muy bien puesto el colegio. Y recordar a, como dijo don Luis Palacio, de que él estuvo... Con la caravan. En la caravan, claro, en Italia. Entonces eso fue un plus muy grande para el establecimiento del liceo artístico. Entonces queremos retomar eso e ir mucho más allá. No solamente en eso, sino que... En todas las áreas. No solamente en la parte artística, sino en todas las áreas. Porque los niños se van potenciando en todos, en todas las áreas. Que sean integrales. Que también sean capaces de tener sus pensamientos críticos. De formar. Perfecto. Dora, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche. La mejor noticia que puede haber tenido Arica, yo creo que este año, tiene que ver con este renacer del liceo artístico. Porque como no tenemos una universidad que enseñe arte, la principal fuente que provee de los artistas de nuestra región está siendo asido. Y seguirá siendo el colegio artístico. Y una ciudad necesita tener artista para tener alma. Y yo creo que ustedes le van a seguir entregando el alma que necesita Arica. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y también para que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos. Ya, pues ahí, bueno, estaremos informando sobre las actividades que hagan para que la gente pueda concurrir al liceo. Mañana tenemos en el Parque Bonilla, hay una gran presentación que es folclórica. Están todos cordialmente invitados para que vayan a disfrutar. ¿A qué hora? A las 19 horas. ¿19 horas en el Parque Bonilla? En el Parque Bonilla. Perfecto, muy amable. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.